Para decirlo más correctamente, Bennett, el norteamericano del equipo Hagens Bergman, David Boucher, el belga del Tarte Leto, sí, efectivamente, es una firma de pastelería industrial y, por supuesto, Tartas de Bélgica, que patrocina un equipo ciclista, donde se encuentra el único corredor español, que ya ha mencionado Conor Dune, el irlandés de Aqua Blue, Tanner Putt, el norteamericano del United Healthcare, Hilbert Sefa, el corredor campeón albanés también del Tarte Leto, que ha conseguido meter en esta escapada a dos de sus hombres, y Brian Van Goethe, el corredor holandés del Romport. No hay ningún equipo español, como se puede ver, y solamente un ciclista de nuestro país, el alicantino de Gordos, Sergio Torres, 26 años.